Señor Jesús, declaramos que todo plan del enemigo sea cancelado por el poder de la palabra, Señor. Señor Jesús, todo lo que el enemigo quiso planear en contra de nosotros, en contra de esta familia, en contra de tu familia, en contra de tus hijos, en contra de tu matrimonio, sea cancelado por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús. Señor Jesús, Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, borra nuestras rebeliones, Padre. Sabemos que te hemos fallado, Padre, y te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Gracias, Padre, por llevarnos nuestras enfermedades a la cruz del Calvario, Padre. Y que moriste por nosotros, en la cruz, por mí, por ti y por todos nosotros. Gracias, Padre. No hay regalo más impresionante que nos has dado, Padre. La salvación. Gracias. Dice tu palabra que si creemos en ti, tendremos la salvación, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad en la vida de los enfermos ahora mismo. Esa enfermedad como vino a ese cuerpo, así se va ahora, en el nombre de Jesús. Y vas a testificar a mucha gente lo que Dios hizo por ti. El milagro que Dios hizo por ti. Y vas a testificar a la gente que no cree en Jesús. Y le dirás que hay un Dios todopoderoso que peleará a tu favor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Guau.